¿Y qué si todos olvidaran quién soy? ¿Qué? Vienen por mi culpa, ¿no? Porque soy Peter Parker Hago un nuevo hechizo Pero que esta vez todos olviden quién es Peter Parker Que todos me olviden A mí No Pero funcionaría, ¿no? Sí, funcionaría Pero entiende que significará que todos Los que te conocemos y queremos No... No tendremos recuerdos de ti Como si nunca hubieras existido No sé Hágalo Ok Voy a despedirte, no tienes mucho tiempo Gracias, señor Dime, Steven Gracias, Steven Sí Se sigue oyendo muy mal Dime 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 Dime